Hola amigas, bienvenidas a Creaciones y Manualidades Ángeles. Es la forma que se nos enhebra y tenemos que sacar todos los hilos. Pues amigas, lo prometido es deuda y aquí está mi máquina eléctrica y quiero enseñarles. Miren, hace mucho yo bordé en una máquina facilita que yo tenía y la verdad no me gustó para hacer el trabajo del macizo. Esta parte de aquí queda muy bien, pero en lo del macizo no me gustó porque miren como quedó, eso no me agradó mucho. Yo sé que a lo mejor me hizo falta mejorar todavía más mi puntada, ¿verdad? Y es de la forma que queda el macizo en estas máquinas. Y fíjense la diferencia que como queda en las de esas otras que son de pedal, ¿verdad? Que son diferentes. Si usted su máquina de eléctrica le puede adaptar un pedal, puede ponerle que no sea eléctrica, sino que sea manual, ¿verdad? Con el pedal, le puede quedar mejor su trabajo, ¿verdad? Porque, como les digo, esta parte de aquí sí queda muy bien, pero ya para el macizo ya no queda igual. No tengo el manual de esta máquina. Se ve que tiene muchas funciones, pero ya le moví todo y pues no, 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 no tengo el manual. Y sin el manual es como dar golpes, palos de ciego, ¿verdad? Entonces voy a seguir practicando. Amigas, esta es la máquina que pude conseguir. Estas se le llaman facilitas porque ellas hacen todas este tipo de puntadas. Yo desafortunadamente no tengo el manual porque esa máquina pues ya está muy trabajada. Entonces he estado practicando en ella. Aunque mi especialidad no es en este tipo de máquinas, es costura recta. Y aquí, ese es el trabajo donde yo estoy ensayando porque ya tenía muchos años que yo tenía, como les he dicho, una facilita. Pero no me gustó, sinceramente, porque, miren, este trabajo fue del que yo hice cuando yo tenía mi máquina, la otra, la facilita. Si ustedes se fijan, este trabajo está muy bien, pero ya para el macizo ya queda diferente, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Esta es la única que quedó mejor bordada, pero no se le nota la flor como está, sino que me salió nomás como un emplaste. Y por eso me decepcionó la máquina. Pero si usted no tiene, amiga, este, máquina costura recta, pues ahorita voy a bordar en ella para terminar este trabajo, ya que pronto voy a hacer esta otra servilleta que compré dibujada para más rápido. Y este, para nada más hacer este trabajo de aquí, este de aquí. Aquí ya no se tiene que mover el aro así, sino que ir siguiendo el dibujo y la máquina sola hace el movimiento así. Entonces, nomás moverlo. Ahorita voy a poner en práctica eso. Es lo mismo, amigas. Tenemos que meter aro y que tenga el sonido de tambor. Entonces, vamos a acomodar nuestro aro. Es que esta da un poquito más de problema. Entonces, vamos, también es necesario que cuando empecemos a bordar, vamos a agarrar nuestra hebra. Y como es motor, vamos a ir muy despacio. Y luego esta cada rato a veces ya no quiere. Y es un problema con esta máquina. Y como ven, amigas, tiene que mover uno el aro siguiendo el dibujo. No creen que quiere muy bien la máquina. Me anda queriendo atrancar. Ya se enredó acá. Es un poquito complicado estas máquinas. Ellas solas hacen ese movimiento que uno hace con el aro. Pero aquí es cosa de seguir solamente el dibujo. Pero aún no, nada que ver con la costura recta. La costura recta puede uno trabajar más a gusto las máquinas. Si yo que sé bordar, me da un poco de trabajo. Y como les digo, tienen que practicar mucho para poder controlar la máquina. Aquí ya voy de revés. Porque anda la máquina fallando. Como que no quiere muy bien arrancar. Entonces tengo que buscarle la forma. A ver, aquí ya se nos atoró. Ahí vamos poco a poco. Haciendo nuestro trabajo. Haciendo un poquito de espacio. Yo les recomiendo mejor una costura recta de las abuelitas. Las abuelitas son mucho mejores para bordar. Pero ya si usted tiene una máquina de esas, pues utilice la amiga. Pero siempre se tiene que poner aro. Para hacer nuestro trabajo. Ay, ya se andaba quebrando la aguja. Ya dominando a uno la máquina, pues puede hacer uno de los trabajos delgaditos, ¿verdad? Yo no tengo mucha práctica en esta máquina. Porque mi especialidad es postura recta. Pero a petición de mis amigas que no tienen ese tipo de máquina. Pues si ya tienen esta, pues a trabajarla. Vamos a parar para dar vuelta acá. Ay, ya no quiso otra vez. Ahí vamos, poco a poco. Ahora vamos a ir hacia atrás. Nomás muy listos con sus dedos, amigos. Porque en la costura recta uno va uno más o menos con el movimiento del pie y tomándole el tiempo, ¿verdad? Pero aquí como es motor, y luego no mucha experiencia, pues se puede uno picar un dedo. Ok. Ok. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Le gusta la mala vida. Aquí se tiene que hacer un bordado demasiado sencillo. Para poder trabajar esta máquina. Y como aquí no se puede hacer el macizo, nos tenemos que salir un poco para rellenar todo lo que está dibujado. Y ya está. Estoy haciendo un trabajo muy sencillo, nada más son unas pasaditas para este encierro. Una, dos, tres y luego me paso una, dos, tres y luego me paso al siguiente. A ver, aquí se anda queriendo mascotear el hilo, lo jalamos, para que lo logramos. Una, dos, tres y luego una, dos, tres. Por esa razón me adelanté, amigas, porque me urge tener este trabajo, porque la ceño ya va a venir. Voy a cambiar. Aquí vamos a seguir terminando el trabajo morado. Y ya está. 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 a ver vamos a ver porque la máquina de repente no quiere coser quiere volar el problema es aquí que se puede enhebrar vamos a soltar hilo vamos a encaminarla aquí si va un poquito más anchito el bordado vamos a corregir un poco meterlo estaba haciendo esta costura en la máquina que hace zig zag pero en ver este problema de que quiero enseñar estas dos servilletas pues suspendí y me vine a la de costura recta una vez voy a dar la vuelta para allá y por esa razón ya no la terminé allá porque allá hagan de cuenta que me estoy enseñando apenas a bordar no me hace feliz la máquina porque lo se me enhebra y hay que y este trabajo lo quiero sacar rápido por esa razón me vine a terminar en esta máquina que es mi fuerte en la de costura recta voy a seguir practicando en la otra pero ya que no sea urgente los trabajos como no quiere coserla encaminando vamos a corregir un poco vamos a hacerle un poquitito aquí muy bien ahorita vamos a cambiar hilo y lo morado bajito aquí ya vamos a empezar a hacer el centro de esta flor como está muy amplia vamos a dividirla en dos un poco elgadito nuestra nuestra costura para que no se vea muy muy mal sino que se vea se vea muy bien vamos a corregir un poco volveremos hasta este otro extremo volveremos hasta este otro extremo esta media fallona la máquina aquí vamos a encaminarla un poquito y continuamos vamos a meternos un poquito adentro muy bien ahorita vamos a hacer la parte de aquí es de esta flor lo que le vamos a hacer ya no amarillo sino un poquito naranja y vamos a trabajarlo aquí vamos a hacer una especie de bolita y ya de ahí vamos a ir poco a poco un bordado muy chiquito aquí nos pasamos hacia el otro extremo cortamos vamos a hacer la bolita vamos a arreglarla vamos a arreglarla si no así poco un poquito muy bien entonces así ya terminamos esta flor es muy importante cortar todo nuestro hilo si usted ve amarillo es que mi hilo es hilo crudo vea entonces este yo pienso que me voy a morir y mi ovillo no se va a terminar y este debemos de cortar todo lo que quede así de hilo amarillo acá para que tenga un buen terminado nuestro trabajo pues amigas es de la forma que queda nuestro trabajo de este floreado una forma así sencillita y para hacerlo rápido apenas lo empecé hace ratito y ya lo terminé y pues les sigo animando amigas que sigan aprendiendo a bordar para que se ganen un buen dinero y pues es todo espero que les haya gustado y si les gustan nuestros videos suscríbase gracias ahora dale click en me gusta y suscríbete